Hoy estamos lamentando y reprochando un caso ocurrido en la vereda La Chava, Corregimiento, El Llanito, sobre un maltrato a una mascota, exhibiéndola como quien dice, esto le puede ocurrir a todas las mascotas que hacen necesidades en la calle. Esto no es así. A ver, señor, usted hoy es responsable de un maltrato animal. Recuerde que ellos son seres sintientes y que la ley los protege. Está la 1774 del 2016 y la 1008 del 2016, que es el Código de Policía, donde se admiten sanciones policiales y sanciones judiciales, económicas y también cárcel. Es que usted no puede tomar la justicia por las manos. Usted debe denunciar, ¿dónde? Ante, digamos, la policía ambiental, que lleva los casos de maltrato animal, tenencia responsable o convivencia ciudadana. Dos, la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Junta de Protección Animal, donde nosotros podemos estar acompañando a la comunidad y enseñándoles a cómo tener la responsabilidad de tener nuestras mascotas. y la Iglesia de Medio Ambiente a través de la Junta de Protección Animal, donde nosotros podemos estar acompañando a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Y la Iglesia de Medio Ambiente a través de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad.